Bueno, en este primer paso vamos a aprender a construir el bloque de 2x2x2 Lo primero que vamos a buscar es en cualquier color ver si hay un par de piezas esquina y borde ya bien armadas Como usamos cualquier color tenemos más posibilidades de que haya algo armado Sin embargo puede que no haya ninguna En este caso no hay ninguna Así que vamos a buscar entonces como segunda opción dos piezas que vayan una al lado de la otra pero que estén mal armadas Como por ejemplo estas dos Esta esquina va al lado de esta pero debería ir del otro lado Este es el primero de los casos fáciles que vamos a aprender a armar Ya que si yo llevo esta esquina hacia atrás Hacia el costado y la traigo hacia aquí Armo el par Uno, dos, tres Uno de los casos fáciles Otro de los casos fáciles puede ser Buscar piezas que estén Separadas por un solo espacio o un solo movimiento De formar un par Veamos si hay algún ejemplo Bueno en este caso Si esto estuviese así Vemos que esta pieza se puede unir con esta pieza Otro par Estas son un poquito más difíciles de ver Pero son mucho más rápidas de ejecutar Es un solo movimiento Por último Otra posibilidad puede ser Que encontremos piezas centrales armadas En este caso Podemos tratar de armar El cuadrado Y después unirlo acá arriba Por ejemplo Acá tenemos Esta pieza Y esta pieza Y esta pieza Sabemos que podemos hacer Esto para traerlas al mismo plano Esto para juntarlas y armar el par Tratando de no desarmar esto Y ahora nos faltaría Ver Bueno Unir esto Y poner la pieza que falta El último de los casos Que es interesante Es Como nos pasaba aquí Que ahora ya lo desarmé Pero que no pude evitar verlo Es Cuando tengo Dos bordes Unidos a su color Y yo sé Que son colores contiguos En este caso El rojo Va al lado del azul Rojo azul En este caso Simplemente busco La esquina Que va acá Esta Y la voy a colocar Como haciendo método de novatos Si Vamos a poner la esquina ahí Y la voy a insertar Con un sexy mode Ya tengo mi bloque Este Vamos a ver algunos casos Estén un poquito más Estén rebuscados O más Ideales Quizás Acá veíamos que Si podíamos ver Estas dos piezas Con este movimiento Las unimos Ahora Que pasa si queremos ir Un paso más allá Bueno Veamos Una vez que este par Este armado Vamos a necesitar También el centro amarillo Y El borde amarillo verde Vamos a ver Si lo encontramos En algún lado Acá Amarillo verde Y amarillo Fíjense que podemos comenzar Armando este par Acá Trayéndolo acá adelante Y siempre que tengamos Este caso Con el par Acá abajo Vamos a poder Armarlo Correrlo Y unir al cuadrado Y unir al cuadrado Fíjense como Este Ya podemos Casi Ver un cuadrado entero Desde la inspección Otro caso similar Es Cuando tenemos Este par Mal armado En vez de colocar Este par Acá Lo vamos a tener Con el centro Acá arriba Y entonces Bueno ¿Qué nos falta? Nos va a faltar El borde azul Blanco Ese borde Lo podemos Colocar Acá Y mal armado Esto Fíjense bien Esto Blanco con blanco El par Mal armado Y El azul Que falta acá Fíjense Que cuando hago El movimiento De antes Voy a Arrastrar Este borde Formando ya El cuadrado En un solo Movimiento Finalmente Podemos combinar Estos dos conceptos Yendo un paso Más lejos Tenemos el par Mal armado Tenemos el centro Que corresponde Vamos a buscar El centro Que corresponde A este A este También Colocamos Acá El borde azul Que corresponde Con este Azul Blanco Azul Blanco Y vamos a Colocar Acá Esta pieza Que es la que Corresponde Con el centro De este color Y con el mismo Color Este azul Que es el tercero Del cubo Fíjense Que con esta Configuración Esta armada Este mal puesto Este mal puesto Y opuesto A este Y este Que está A un movimiento De unirse En tres En tres movimientos Tenemos el cubo Entero Armado Veamos algunos Ejemplos Al azar Mezclamos El cubo Inspeccionamos No hay nada Armado Veamos Tenemos Esto Acá Tenemos El centro Amarillo Donde Corresponde Solo faltaría Poner El blanco Rojo Acá abajo Que ya lo tenemos En movimiento Nuestros 15 segundos De inspección Son suficientes Para Poner la pieza Donde va Armar Mi cuadrado Y luego Cuidando Este cuadrado En mi mano Izquierda Para no Desarmarlo Me voy a Concentrar En buscar La pieza Que falta Acá Y Colocarla En este caso Armo esta línea Y termino Mi cuadrado Veamos Una más Veamos 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 Hay un par armado Muy bien Tengo el centro Cerca Solo me faltaría Armar Este borde Con el centro Para terminar El cuadrado Acá tenemos El azul Amarillo Así que Vamos a Armarlo Lo oriento Correctamente Y Lo uno Con este cuadrado Finalmente Sujeto Esto Para no Desarmarlo Naranja Amarillo Vamos a Poner El borde Entre las dos Piezas Que corresponde Y armamos El cuadrado Último Ejemplo Veamos 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 Un par armado Centro verde Cerca Verde Naranja Opuesto Vamos a Ir un paso Más adelante Blanco Naranja Donde Está Acá Atrás Perfecto Bien Traemos este Aquí al frente Lo unimos Formando El cuadrado Ya habíamos visto La pieza Naranja Acá atrás Unimos Dos por dos Continuamos Al próximo paso En el siguiente Video